La industria está experimentando una nueva revolución impulsada por la tecnología, la digitalización y la llegada de la inteligencia artificial. Avanzando en constantes cambios impulsados por estos avances tecnológicos, el sector industrial se enfrenta a importantes retos que van desde la transición a una movilidad sostenible hasta la búsqueda de soluciones energéticas innovadoras. La actividad productiva requiere hoy en día de profesionales que tengan una formación multidisciplinar y polivalente, siendo los ingenieros industriales uno de los perfiles más demandados en la actualidad. El Máster en Mecánica Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid nace de la necesidad de formar profesionales que sean capaces de calcular, diseñar, fabricar y ensayar sistemas mecánicos que estén presentes en cualquier sector industrial, como por ejemplo la automoción, la aeronáutica, la industria de componentes o el sector energético. La investigación, el desarrollo y la innovación debe ser el camino que guía a los ingenieros del futuro para que sean capaces de plantear las soluciones que la sociedad del mañana requiere. Ingenieros de prestigio internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, junto con profesionales altamente reconocidos de la industria mecánica, preparan a los estudiantes para enfrentar estos desafíos con soluciones innovadoras y tecnologías de vanguardia. Los avances más innovadores están presentes en este Máster, como la optimización basada en inteligencia artificial, las nuevas energías renovables o la impresión 3T. Este Máster permite además profundizar en aspectos esenciales de la actividad productiva, como el análisis, el diseño, mantenimiento de máquinas y estructuras, procesos de fabricación avanzada, modelización numérica, ingeniería de fluidos o sistemas térmicos. Con una tasa de inserción laboral del 96% y siendo uno de los másteres más reconocidos en España en su ámbito, el Máster en Mecánica Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid es la puerta hacia el éxito en la ingeniería mecánica. Hoy por hoy, los principales retos de la industria están en manos de los avances en la mecánica industrial. Gracias a este Máster, tú puedes ser parte de la solución. Máster en Mecánica Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid Gracias por ver el video.